¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Soy MyCrack y estamos por primera vez en LEGONITE! ¡Lego Fortnite! ¡Nuestra nueva serie junto al inútil de Raptor! ¡Eh! ¡Me presento! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Gracias, gracias! Y lo mejor es que este juego es gratuito porque forma parte de Fortnite ¡Está dentro de Fortnite! ¡Es increíble esto! ¡Gracias, gratis! En fin, ha salido recientemente LEGO Fortnite y me estáis pidiendo mucho que lo jugara, que queréis ver mi versión Y no solo lo vamos a jugar, sino que si apoyáis mucho este vídeo, ¡vamos a hacer una serie! ¡Uuuuuh! Eh, a ver, tengo entendido que este juego es survival, pero no es igual que otros que ya conocéis Porque en este, aunque podamos hacer construcciones, van más... ¿Cogí una roca? ¡Mi roca es una roca! ¡Tengo una roca en mis bolsillos! ¡Eh, tengo hambre! ¡Me sale un cartón que tengo hambre! Oye, ¿y este quién es? ¡Tengo que darte a comer! ¡Ja! ¡A esta no la ha invitado! ¡No la podemos comer! ¡Hola! A ver... ¿Nos la comemos a ella? Espera, espera, que quiero hablar con ella, no puedo, ahí ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Hay problemas de... que no sé... Tío, a ver, no puede ser que ella está hablando con la osa y tú mientras cubieras con la gavata ¡Es que descubrí la comida, amigos! ¡Yo sé dónde está la comida aquí! Un momento, esa última me la sé ¡Me llamo líder del equipo Arrumacos! ¡Un placer conocerte! ¡Un placer! ¡El placer es todo mío! ¡Yo montaré mi propio equipo de Arrumacos! ¿Tú eres Mycrack Pro? ¡Sí! ¡En perrosona! ¡Soy Mycrack Pro! ¡Pero si quieres apoyarme en mi código de creador en Fortnite es Mycrack! ¡Así que no os olvidéis! ¡Tú digo Mycrack en la tienda de Fortnite! ¿Por qué me resulta familiar? ¡Claro! Porque todo el mundo conoce el código y lo usa ¡Jamás se había acabado en el sitio como este! ¡Pero me alegro de estar contigo! ¡Bla, bla, bla! Bueno, esto es un poco como el tutorial, ¿no? Pero nosotros vamos a aprender con esta cuenta Sí, 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 es lo típico de siempre ¡Mira, mira! ¡No tienes comida! ¡Come esto! ¡Come esto! ¡Ve aquí! ¡Recogí calabazas! Sí, 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 a ver, a ver, ahí, ahí Me das calabaza ¡Eh! He recogido calabazas y una raíz Es una raíz, ¿no? Como todo aquí es de Lego No me entero Y todo esto son las comidas ¡Frambuesas, frambuesas, frambuesas! Vale, y para comer, eh, tengo en el 4 las frambuesas A ver cómo están Ahí está ¡Ah! ¡Ah! Y recono... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Regenera vida! ¡Regenera vida! Tengo arriba de izquierda toda la vida ¿Solo tenemos tres corazones? ¿Solo tres corazones? Son poquitos, ¿no? Coralegos Pues... Como que vamos a empezar a recoger todo lo que veamos, ¿no? Porque... Todo esto digo yo que nos servirá para sobrevivir y construir más adelante ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Que la osa acaba de matar a un... ¡A un bicho! Había una garrapata aquí Te cuido que garrapatas en el césped No me gustan las garrapatas, hacen mucho daño Nos va a estar siguiendo todo el rato la osa Bueno, es nuestra amiga, ¿no? Tú le has dicho que no, que... Sí, sí, pero yo quiero formar mi propia... Mi propia aldea ¡Ay! ¡Y un pollito! ¡Hola, Rius! ¿Puedo comer? ¿Cómo hay que acariciar? No quiero acariciarle Quiero comérmelo ¿Puedo acariciar? Y le he sacado leche, Mike Y le he tocado la parte que nadie me trae ¿Qué has acariciado? ¿Qué? Mira... ¿Y tú le has sacado un huevo, pollo? Yo le he sacado un huevo Se ha puesto contento Pero... Mira, Mike, tengo leche, no sé dónde ¿Me puedo comer a su hijo? ¿Me lo puedo comer? ¡No! ¡Consígalo! ¡Consígalo! Me lo he comido Bueno, ya tengo otra vida A ver, entonces se acaricia a la vaca Sí, bien, bien ¡Cuidado donde le acariciaré! ¡No me quiere, me odia! ¡Ay, ay! ¡Déjate, déjate acariciar! Te voy a dar a mover, te voy a dar a mover, vaquita ¡Uh! ¡Ay! ¡Me he quitado! Ya he pasado Ya tenemos leche Vale, a ver, el objetivo, eh, Raptor es sobrevivir a la primera noche sin morir, ¿vale? O sea, poquito a poco, el sol donde está ahora No sé, está amaneciendo o atardeciendo Vale, tenemos que ser eficientes Vamos a intentar aprender rápidamente las mecánicas del juego Cómo se construye, eh, cómo hacemos una base Sí, creo que se está haciendo de noche porque esta tía una torcha, eh ¡Está atardeciendo! ¡Está atardeciendo! ¿Ya tan pronto? Veo que estás llegando lejos ¡Me alegro por ti! ¡Las aventuras son lo tuyo! ¡Lo sé, lo sé! ¡Soy severísimo! ¡Eh, ya me he dicho yo! Me da que estos recursos... ¡Tú no! Me da que estos recursos te van a venir de lujo Claro, como la leche de vaquita ¿Para qué queremos una fogata? Para... para ver, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Para calentarnos porque si tenemos frío nos morimos Hasta que no he leído lo que me dice Una fogata calentita hará que tu ambiente sea más agradable Deberías encender una por si acaso Vale, pues vamos a hacer una fogata Parece que es lo primero que tenemos que hacer A ver, con la Q... ¡Ah, mira! Y que... que... Necesito solo madera para hacer la fogata Y claro, tengo ya madera porque he recogido troncos antes ¡Ah, eh! ¡Que voy a hacer mi primera construcción! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde lo hacemos? Esta fogata va a sentar las bases de nuestra aldea ¿Cómo se construye? Ah, pues ya está Bueno, cuando haga... Cuando haga el poblado lo quiero hacer en un sitio bonito, ¿vale? Así que ya me haremos exploración Pero ahora vamos a hacer la base provisional para pasar nuestra primera noche ¡Tenemos base de la primera noche! Siguiente objetivo tengo que hacer una mesa de tra... de trabajo Sí Será para hacer crafteos, ¿no? Vale, entonces... Sí, para poder hacer las construcciones Claro, necesitamos madera y granito ¡Ah, hay que recoger más piedras! Vale, vale ¡Ah, y ahí a lo mejor ya puedes hacer lo que es la... la cama, ¿sabes? Para pasar la noche ¡Oh, la primera cama! ¡Vale, vale! ¡La primera cama que compartiremos tú y yo! ¡Me encanta! ¡Eh, eh, eh! ¡Las camas! ¡Las camas! Todo el mundo sabe que mi amor está reservado para mis suscriptores, queridos Que no, que no, tontorrom, vamos a compartir cama, vamos a compartir cama ¡Aaah! ¡Me ha salido una araña debajo de la piedra! ¡Me ha salido una araña! ¡Es una zarrapata de esto! ¡No, me estoy comiendo la leche! ¡Ay, no me darles! ¿Cómo le pego? ¡Le pego! Vale, vale Buenas noticias, me ha quitado medio corazón, ¿eh? No quita toda la vida Pero, pero... Pero si es imposible darle Ahí, ahí ¡Ya está, ya está! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Claro, es que le ha acariciado ¿En qué? Cuando acaricias no se molestan cositas blancas Es seda Seda araña Vale Necesito más granito Creo que necesito más granito ¡Aquí, aquí hay más piedra! ¡Eh! ¡Aquí hay maíz! ¡Uh! ¡Panochas! ¿Cómo? ¡Panochitas de maíz! ¡Panochitas de maíz! Agarra, agarra que hay más piedra Que hay más piedra Da igual, da igual, da igual Creo que por aquí A ver, puedo... Ya me da, ¿no? Para hacer mi banco Ahí está, sí, sí, ya tengo Lo puedo... ¿Lo puedo rotar? ¡Ah, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay tutorial aquí! Con las flechitas puedo echarlo pa'lante, pa' atrás Pero no lo puedo rotar ¡Ah, sí, espera! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Se ha puesto a llover? ¡No, no, 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 no! ¡Se está haciendo de noche! ¡Ay! ¡Quita que me da sombra! ¡Quítate de la hoguera! ¡Me quito de la hoguera! No tienes suficientes recursos O sea, si no puedo construirlo todavía Entonces... Toma, yo te doy ¿Qué quieres? Aquí tienes un poco de madera Un poco de piedra ¡Uh, gracias! Vale, ahora sí puedo, entonces Vale, entonces Necesitamos por aquí Y... Lo voy a poner aquí enfrente ¡Listo! Vale, y ahora Me dicen Que he desbloqueado recetas Tengo que hacer La antorcha Supongo que es para poder ver Cuando... Cuando nos alejemos de la... Oye, no me gusta nada Lo que haga frío, eh Lo que esté lloviendo No se puede usar Bajo la lluvia ¡Que se ha roto! ¡Que hay que hacer techo! ¿En serio? ¿Me estás diciendo que en mi primera noche No puedo hacer nada? ¡Ja, ja! Tenemos que hacer nada ¿Y no puedo hacer... No puedo hacer un techo? No, pues no tenemos techo No, sí, sí, sí Aquí están... Hay bloques... Hay bloques lego Por aquí En... Al lado... O sea, al lado de herramientas Fíjate Y ahí... ¡Oh! Tengo una plantilla Para hacer directamente una cabaña Sin tener que pensar Ah, vale, vale Pero voy a poner madera para eso Vale, he puesto aquí la plantilla A ver, para empezar a construir ¿Qué necesito? Agárrala, agárrala Mira, necesitamos... Madera... Más madera... Y más madera Vale, voy a poner... Pues voy a poner lo primero el techo, ¿no? Ah, es el suelo Vale, voy a poner esta pared Este pilar Lo ponemos aquí Buah, 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 buah ¿Cómo has roto esto? Ah, rota solo, guay ¿Qué es eso? Ah, vale, es una vaca Vale ¿Te has asustado por una vaca, tontito? Sí, creía que era otra cosa más grande Eh... Estoy pillando madera para poder adaptarte con esto Ah, pero que se puede romper Se puede tonar Espera, que me estoy comiendo esto Ah, que puedo romper los árboles Pero no todos los árboles Hay árboles que sí y árboles que no Ah, a lo mejor... Pero como los grandes, ¿no? Los grandes, ¿no? Sí, los grandes... Exacto Ah... Vale, vale Y los animales los puedo matar Que no he probado a pegarlo ¡No huyas! ¡Pégate, pegate, pego! ¡Ah, que sí se pueden! Toma Hoy comemos pollo asado No No, no tío, nada Lo he roto Se puede dar un chuletón, mira Guárdalo para la cena, Raptor A ver, puedo... ¿Cómo... ¿Cómo construir aquí? ¿Puedo construir aquí? Ahí, vale Y... Ponemos esto Ponemos el techo Vale Y ahora, ¿puedo mover esto? ¿Dónde está...? No puedo moverlo, ¿no? Pues deberíamos de construir otro de estos No podemos destruir, ¿no? Ah, a ver Probamos, a lo mejor nos da las piezas Vale ¡Ah, sí! Me ha dado granito Creo que me ha dado parte de lo que necesito Vale A ver... Sí, sí, creo que me ha dado todo, eh No, no te ha dado todo, se ha destruido la mayor parte No Pero coloca... Coloca para poder tener nuestro primer lugar donde vamos a mojarnos Vale Una cabañita provisional, una cabaña provisional Toma Somos unas máquinas supervivientes, eh Vale Entonces, ponemos esto Yo creo que sí que me ha dado todas las piezas que necesitaba, eh Porque mira, lo tenemos aquí Y ahora, sí que podemos hacernos la antorcha, ¿no? A ver La antorcha El pico Le damos... La antorcha, necesito... Fibra vegetal ¿Cómo consigo la fibra vegetal? Ah, creo que eran las raíces de calabaza, ¿no? Rompiendo plantas Exacto Yo tengo aquí un poco, si quieres Vale, a ver si rompiendo esto me da fibra Va, va ¡Ah, amigo! Igualmente te lo tienes ahí tirada No, ya tengo, ya tengo Vale, vale, vale Tú no vas a tenerte, va ¡Eh! Espera, espera, espera ¡Que hace frío! Mira, 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 mira Si te alejas... Si te alejas del fuego te enfrias Por eso teníamos que hacer la hoguera Podríamos enfermar Ahora se entiendo Vale, 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 vale Entonces tenemos que por aquí A ver... Hacemos la antorcha Vale Me da igual Tengo mi primera ancha A ver, ¿dónde la tengo? Aquí... Ay mira, ¿y la puedo lanzar? ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo que...? ¿Qué me quieres lanzar? Ah, mira No sé Eh, pero que... Ah, que tengo tres antorchas Mira, se pone, se pone Pues para... Si quieres marcar por aquí el camino Vale, ya con la antorcha me puedo alejar Sin pasar frío ¡Sí! Yo tengo frío, así que yo no puedo irme Vale, vale A ver, tenemos que intentar hacer la cama Para lo que es pasar la noche Y así ya... Calentarnos Y seguir explorando mañana, yo creo, eh Sí, sí, porque de aquí no podemos salir De esta zona no podemos salir Sí, sí, esto es como la zona de supervivencia Joder, no me gusta nada que esté lloviendo Qué mala suerte tenemos, eh ¡Eh! Vale, vale, ya he visto cómo se hace la cama ¿Ya lo tienes? Necesito... Madera, madera se necesita para hacer la cama No tengo nada de madera, cero madera Vale, vamos... ¡Eh! ¡Que hay enemigos! ¡Que hay enemigos! ¡Eh! 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 ¡Un hueso! Vale, vale, pues vamos... Vamos a avanzar un poquito ¡Eh! ¡Que me he quedado sin...! ¡Ah! ¡Las he lanzado! En vez de pegarles he lanzado las antorchas ¡Me cago! Tengo que aprender un poquito cómo se maneja esto, eh Tú también, ¿no? Sí, sí, sí No, no, no... No miro esta parte todavía ¿Y cómo puedo pegar si tengo antorcha? Es que puedo tener dos cosas en dos manos ¿Cómo lo has hecho? Si le das al tabulador te permite ponerte a un lado o algo, tal ¡Ah! ¡Ah! Y así tengo la otra mano libre ¡Ah! ¡Y puedo comer! ¡Eh! Fíjate, fíjate, fíjate Los corazones, cada uno son cuatro puntos de vida Se me ha quedado como un cuarto ¡Ah! Es verdad Vale, ahora como y regenero medio Y si vuelvo a comer Regenero ahí Vale, vale, vale Tengo toda la vida prácticamente Vale, pues vamos a buscar maderita Aquí Justo lo digo y la encuentro ¡Ay! Otra, otra Y puedo pegar, ahora sí puedo pegar, ¿no? Tengo que hacernos armas, loco Esto está lleno de peligros Tranquila, yo tengo me hachado Ahí está Asesinado Bien, 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 bien Pilla la madera que hay que hacer camas Hay que hacer camas Pilla madera, pilla madera, pilla madera Me he perdido ¿Dónde está la base? Aquí Vale, y aquí ahora dentro de la casa Vamos a hacer unas ricas camas para pasar la noche Y así podremos sobrevivir a nuestra primera noche de Lego Vale, la voy a poner aquí Vale, 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 vale Yo ya tengo mi cama, ¿eh? ¿Qué es esto? Asignar cama A ver Mi cama Uuuu Ya estoy durmiendo Ven aquí a hacerme cucharita Amigo 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 Siempre he querido dormir contigo Ponte uno al lado Vale, vale, vale Tengo que construirme la vida ¿Dónde está? Ya, vale, aquí está Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Oye, pero esto no... No se pasa anoche Ay, puede ser que no... ¿Solamente estamos recargando energía? No sé Vida ¿Lo crees? ¿Cómo salgo de la cámara? Obviamente Pues vaya A ver, vas a hablar con mamá oso A ver si mamá oso sabe de qué Mamá oso tiros, ¿qué podemos hacer? Todo listo para empezar a cortar tu nueva hacha Ah, que podemos hacer ya el hacha Ojalá hubiera una manera mejor de conseguir granito Con un pico, obviamente, ¿no? Necesitamos un hacha Para que puedas picar piedra ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Cómo vas a usar un hacha para picar piedra? Yo creo que mamá oso está un poco perdida, ¿eh? Ay, mira, mira, mira Ya se está haciendo de día, ¿eh? Está amaneciendo ¿Qué es eso? Es una luz Eso mata Es una luz Es una luz ¿Pero eso qué es? No lo sé, no lo sé, pero lo quiero ¿Cómo? Ah, que se puede correr Es una cosa que brilla Si, yo si brilla lo sigo, vamos Le rezo, le rezo ¿Pero dónde nos lleva? Atrapado No lo sé No puedes sprintarte Falta energía Necesito una cama Eh, aquí para Eh, no se lleva algo No sé qué es Eh, cuidado Agáchate, 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 agáchate ¿Se puede agachar? No Así, así Con la C, 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 C C, C, C Shiftear, Shiftear ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡Maldita luciérnaga! ¡No se ha guiado! ¡Ay, que puedo esquivar! ¡Que puedo esquivar! ¿Vas a enfrentarte en serio a esa cosa? Que es un lobo enorme ¡Ay, ay, ay! Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo No, no le doy No le doy Oye, pero aquí hace mucho frío, eh Me estoy congelando de frío Regresa, 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 regresa Pero que hay que seguir a esa cosa que brilla Me estás llamando No, no podemos esquivar Me hace frío por esa zona No tenemos todavía nada para quitarlo Me da igual Quiero saber qué es eso, quiero saber qué es eso ¡Me estoy muriendo por el frío! Es verdad Yo también me estoy muriendo por el frío ¡Hay más lobos! Vale, vale, vale Se acabó, se acabó Retirada, retirada, retirada Hasta que no tengamos un abrigo o algo No volvemos ¿Y eso qué es? Hay problemas ¿Pero qué nos has metido? ¡Ah! ¡Que estamos al lado de la montaña! ¡Claro! ¡Porque estamos en Andorra! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Que viene tú! ¡Viene tú, 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 tú! ¡Viene tú, Lavo! ¡Viene tú, Lavo! ¡Claro! ¡Porque viene a por mí! Cuidado que viene, 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 eh No, no, es que... ¡Ah, claro! Lo matamos, lo matamos Vamos a matarlo, vamos a matarlo He descubierto, mira, mira Que hay un botón de esquivar Pues Eh, que está llamando a sus amigos De eso nada De eso nada, monada Le llevo yo lo tengo Tiene mucha vida, eh ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Que me ha quitado la mitad de la vida! ¡Un golpe! ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! ¡Uh! Le golpeamos y me esquivamos Vale Le golpeamos ¡Petito malo! ¡Siéntate! ¡Perro malo! ¡Yo soy el único perro de aquí! ¡Le has dado con una chuleta! Y tengo ch... Oye, ¿y a este perro no se le podría acariciar? No, no creo que no se le podría acariciar ¡Mira! ¡Mira que hay esto! Espera que estoy a punto de morir Déjame que regenere un poco Digo yo que se podrá calentar la carne, ¿no? Y cocinarla ¡Ah! ¿Pero de dónde te saca el hacha? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque dijiste que se podía hacer hacha Y me he construido una Claro, yo me he olvidado completamente ¿Dónde está? No, por eso... Eh... Está en la... No, pero tienes que irte a la mesa de herramientas Tienes que irte a la mesa de herramientas ¡Ah! Intentamos explorar Nos metemos aquí aunque haga frío rápidamente A ver... A ver, primero... Necesitaremos conseguir un poco de comida Porque si no moriremos al tratar de regresar Vale Ya tengo comida Bueno, muy bien Vamos... ¡Vamos a la exploración! ¡A la exploración! ¡Vamos! Tenemos que aprovechar que somos... Que el mundo es nuevo Entonces está lleno de recursos Supongo que poco a poco nos iremos agotando Tendremos que aprender a cultivar, ¿no? Sí, creo que... Creo que hay una forma de cultivar y cosas O sea, es que digo yo que esa luz No puede estar ahí por nada, ¿no? A lo mejor... A lo mejor más adelante Puedes hacer una red y captarla o algo Ostras, ostras Es que aquí hace mucho frío Cuidado, eh Cuidado que aquí había otro loco Antes Ah, vale, es un lobo de hielo Vale, vale Qué miedo Ay, 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 ay Mira, 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 mira Sabía que tenía que estar ahí por algo Es una roca flotante Ay, yo hay un cofre Claro, es que el cofre es el secreto ¡Shh! Cuidado que hay un lobo de hielo ahí, eh Cuidado Eh, es un... ¿Vais como los de Fortnite? Suena igual A ver... ¡Aaah! Una pluma... Me había quedado una cola de lobo Una pluma, semillas, semillas Mira, justo hablando de que habría que aprender a cosechar Y flechas O sea, que se puede hacer arcos Agarra todo y vámonos Sí, sí, sí Vámonos, vámonos con el movimiento de frío Imagínate si no tuviésemos la antocha Me he perdido ¿Cómo se vuelve? Creo que solo recto, 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 recto hacia adelante, recto hacia adelante Espera, tengo un mapa, eh Ostras, pero ¿dónde nos hemos ido? Ah, vale, está aquí Vale, vale ¡Ay! Una araña Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Es recto, es recto Mira, ovejas, ovejas Aquí ya hace más calorcito, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué es eso? ¡Un cangrejo! ¡Un cangrejo! ¡Es un bicho abuela! Me acaba de dar un padrazo increíble Me queda poca vida, me queda poca vida Vale, tengo que comer Esquívalo, 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 esquívalo No, no me hace nada Vale, vale Vale, lo esquivo ¿Puedo comer? ¿Lo esquivo? Lo esquivo ¡Uy! Que bueno Vale, vale, he regalado Espera, que ese bicho lo mato No deberíamos de acariciar a las ovejas A lo mejor no te dan algo Vale, no, no, no Esquiva, 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 esquiva No te pegues con el bicho bola No te pegues con el bicho bola No es buena idea Esquiva Esquiva Nos está lanzando piedras Corre, corre Me cago Vale, vale Nota mental Alejarse del campamento es peligroso No te acerques Ahí hay otro bicho Hay otro bicho de piedra Estamos perdidísimos raptor No me queda vida Me atento comer a él A ver, a ver, voy a ver el mapa Voy a ver el mapa Vais más a derecha Es por aquí, es por aquí Por aquí más bien Come, come Porque si no mueres Si es que no tengo, no tengo comida Pero esto, la azul es comida Esto es azul comida Ah, que esto también se come Esto Sí, eso son vallas Y yo que iba a saber Parecía de decoración No me pregunte Hola, hola, hola Pues se le genera un huevo esto Si, le coge bastante, le coge bastante Menos mal Y se pueden plantar Guarda, guarda para plantar Vale Tengo, tengo antes, tengo antes No tengo antes No tengo antes, tengo antes Amigo, pero si te estoy salpando Ah, mira, aquí hay otra oveja Vale, vale Ya llegamos a zona segura Vale, aquí hay otra oveja Eh, no corras, no corras Que solo te quiero acariciar Solo te quiero jalar el sol Digo, que lo ven niños En la seda Ahí está, ahí está, ahí está A ver ¿Qué tal? Eh, he soltado algo, he soltado algo aquí A ver ¿Ves? Es que todos Todos los bichos de este juego Cuando se acaricia sueltan cosas blancas Ya, no sé por qué ¿Qué será? ¿Qué pasa con estos bichos realísimos? Está muy bien Muy realista Ok, construyete tus primeras herramientas La primera herramienta Vale, o sea, que primero Primero voy a terminar de hacer honor A que soy Un nativo Nomada Y tengo que Reconectar todo lo que veo Porque creo que no tengo límite de inventario Así que aprovecho No, si tienes límite Tenemos 24 de límite Bueno, sí, pero para O sea, de lo que puedes taquear Tengo límite Ah, no sabría decir Claro, ves, ves Yo recolecto mientras tanto Todo lo que me cruzo Que he visto que la comida es necesaria Sí, la comida es más que obligatoria Llevamos todas las palochas Vale, tú te has hecho un hacha, ¿no? Yo me he hecho un hacha y un pico Ya tengo el pico también Vale, yo también quiero un hacha Entonces Vale, se hace aquí A ver, vamos por aquí ¡Ah! Contra, claro Si es lo primero y claro Me he ido a ver las antochas Y no me había visto Vale, hacha y pico Entonces fabricamos el pico Y el hacha... Me falta madera No tengo Claro, tenía que haber hecho primero el hacha Para conseguir la madera Y luego hacer el pico, ¿verdad? Por supuesto No sé muy listo Eh, a ver si puedo romper este árbol Oye, ¿a dónde te vas? No te lejes tanto Bueno, estoy agarrando madera para darte Yo te... yo me encargo de... 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 proveyerte de... Oye, ¿sabes si hay alguna forma de dejar como una mano libre para poder usarla para atacar? Porque siempre me como las cosas Eh... no Ah, bueno, no, qué tonto, qué tonto Cuando tenga el hacha no me la voy a comer ¿Quieres dejarme la madera? No, va, te la doy a ti Es que encima esto no lo puedo talar sin hacha Me tienes esto al gorro Me has quitado toda la madera Pero si te las estoy consiguiendo para ti, tarao Qué morro Eso es, trabaja para mi esclavo Sabes que dentro de poco si ampliamos nuestra aldea Podemos tener un montón de NPCs que son como esclavos y van a estar para nosotros ¡Eeeeh! ¡Me estoy teniendo esclavos! ¡Sí! Yo quiero tener esclavos Yo quiero tener esclavos Vale, ahora sí Hago esto Hago esto Vamos a hacer lo de los esclavos Voy a investigarlo, espérate No, yo creo que es aumentando... aumentando el pueblo A ver, vamos a hablar ahora con mama oso Por cierto, me voy a poner equipar el pico que me he hecho antes esto Ya sé con qué se hace ¿Cómo se hace? Hay algo en la zona de construcción en la Q Si te vas a la zona de pueblo Vas a ver que al lado de la fogata hay algo en la plaza del pueblo Ah, plaza del pueblo Vale, pero esto, pero esto no lo quiero poner todavía Porque claro, eso lo quiero poner donde vaya a estar el pueblo Y no va a estar aquí, ¿no? Tienes que explorarlo un poco Mira, mira el mapa Mira el mapa Es enorme Es enorme Tiene que ser una zona cálida Pero que esté cerca de todo, también te digo Podríamos igual hacerlo también en la Antártida En la zona del río Aunque esta zona... Mira, estamos rodeados de montaña Esta zona no es mala, ¿eh? No, no está mala Pero si la hacemos dentro de una montaña nevada Podríamos llamarlo Andorra O si lo hacemos en una zona alta Podemos tener como protección contra los monstruos Porque puedes hacer un castillo Es verdad A ver que dice mamá oso Ah Buen día Buenos días mamá oso Si no te gusta donde has construido algo Siempre puedes destruirlo y construirlo de nuevo en otro sitio ¿Ves? ¿Ves como no te quitan las piezas cuando rompes algo? Estoy seguro que sí ¿Crees que somos la única persona que han llegado aquí a través de una dieta? ¿Qué? ¿Hay más? Pues quizás deberíamos construir algo como una plaza del pueblo para atraer a más gente Vale, entiendo que todos los personajes de Fortnite Que por cierto Poco a poco van a hacer sus versiones Lego De todos ellos Eh... Han llegado también a este mundo de Lego Fortnite A nuestra serie Y claro Están ansiosos de ser nuestros esclavos A cambio de vivir en nuestro pueblo Me gusta lo que vamos a hacer Vamos a ponernos a trabajar en carbón Vamos a ver si el que piquen también Sí, claro Es verdad porque habrá minas, ¿no? ¡Eh! A lo mejor en el siguiente episodio ¡Que maldito! ¡Maldito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ostras! ¿De qué? Puedo construir algo súper épico Pero te necesito materiales Voy a buscar, voy a buscar materiales ¿Qué es? Bueno, yo voy a intentar talar un árbol Te lo voy a mostrar Te lo voy a mostrar Te lo voy a mostrar Voy a talar mi primer árbol Eh... No voy a ser ambicioso Así que voy a empezar por este de aquí El otro lo veo muy grande A ver si... ¿Sabes qué? Si está grande Esto que estoy consiguiendo A ver qué me estás construyendo, Raptor, eh Espero que sea algo bonito Hola, 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 hola Así se consigue... Así que se consigue rápido madera Y a ver alguna forma de replantar ¿Replantar árboles? Árboles, semillas, de todo Ah, que puedo quitar hasta el tocón Debe... Debe haber una forma de cultivo O sea, tiene que haber una Pero no sé cuál es Vale, tengo A lo mejor nos bloqueamos más adelante Vale, se está atardeciendo otra vez Yo diría De hacer un poquito de exploración Y volver cuando anochezca No, pero para poder volver Mientras anochecemos Necesitamos también un poco de comida Entonces tú miras, Raptor ¿Cómo vas a hacerlo de la comida? Raptor, ¿cómo vas a hacerlo de la comida? Mira lo que te he hecho Aquí está ¿Qué me has hecho, Raptor? De hecho, esto Lo voy a poner aquí ¡Tarán! ¡Una barbacoa! Una barbacoa Que podemos cocinar Ah, entonces Aquí puedo poner Puedo poner la carne Ah Y tengo Puedo hacer huevo frito Y maíz Primero estoy haciendo el maíz Y colócame ahí Espera, pero te estoy asignando una receta He puesto He puesto He puesto carne Me has quitado Ah, lo siento Ah, vale, vale, vale Pero, pero Pedazo de carne ¿Qué vamos a hacer? Ya, pero bueno No la has colocado Tienes que agregarla Tienes que poner la M Para que se coloque Ah, vale Vale, vale, vale A ver, está ahí La veo Vale, hay una ¿Y dónde está? No, una botita Arriba hay un Hay un Ah, sí, bélico, bélico, bélico Una que ya está Ahí, vale, vale, vale Entonces ya tengo la carne hecha Entonces ahora la puedo recoger Vale, la tengo ¿Y esto qué puedo hacer con ella? Carne de abraza Bueno, pongo maíz, ¿no? No, no, tienes que recoger con la W No, no la has cogido Está todo ahí Ah, vale, aquí arriba Joder, que no me entero de nada Ah, que se ponen aquí arriba Sí Vale, entonces Vale, cambiamos la receta Vamos a poner maíz Vale, y aquí añadimos todo el maíz Ah, amigo Vale, vale Vale, yo es que estaba viendo abajo a la derecha No me enteraba Pues mientras se cocina todo Vamos a esperar Mira, tenemos aquí unas ruinas muy majas Vamos a mirar las ruinas estas de aquí Ostras, las ruinas igual puede haber más o más Y ahora que tu esparlilla, espera ¿Podemos cocinar pollo? A ver, a lo mejor Por supuesto, la carne ¡Uh! ¡Esta vez sí que se comen pollo asado! A ver, lo que en realidad En realidad hubiésemos mejor En vez de matarlo Haberlo jacarizado Para que nos den Huevos Y luego matarlos y comernos Exacto Bueno, no lo vería de esa forma Pero sí A ver, tenemos que aprender a... A ver, con el tiempo supongo que aprenderemos a cultivar y a... Y a criar ovejas ¡Eh! ¡Te persigue una garrapata! ¡Te persigue una garrapata! ¡Ah! ¡No! Yo la acaricio, la acaricio, la acaricio La acaricio La acaricio Por favor, pronto Ahí está, ahí está Teo, con el tiempo aprenderemos a... A criar a todos estos bichos De forma que... ¿A criar a las arañas? ¡No! A las... las vacas y todo eso Las ovejas Para que no las extingamos Porque las vamos a matar a todas Si no ¿Qué es esto? A ver, es una ciudad abandonada ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¿Está dentro del cofre o como? No tengo idea Oh, maíz Me lo llevo yo Vale, entonces esto lo pillo ¿Y esto qué es? ¡Trigo! ¡Eh! ¡Trigo! Eso para hacer pan o cultivar Vale, ¿y puedo cargarlo en el cofre y me lo llevo? Dime que sí Hombre, estaría muy bien, ¿sabes? Porque... Vamos a llevarnos todos Son piezas Bueno, me he roto mi... Mi hecha Vale, pues no Creo que no se puede romper, eh Me da que no se puede romper, raptor Aquí había otro cofre que solo tenía maíz Así que también me llevo el maíz que es aquí Vale No, no se puede romper ¡Hola! ¡Mira esto! ¡La Lego puerta! ¡Ah! 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 ¿Sabes que creo que en... que en... que en... en Lego Fortnite se pueden hacer vehículos? En plan, pero no solo coches, se pueden hacer barcos y cosas que vuelan, creo, eh ¿Y qué? Vehículos Traseros Se me olvidaba que estaba contigo en la serie, ¿no? Creo que me voy a volver a mis aposentos No, ya está ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ve el humo! ¿Así puedo saber dónde está la base? Yo creo que se saqueban a nuestra base, tal vez Bueno, yo creo que vamos a pasar ya la noche Y vamos a dejar por aquí este primer episodio Hemos sobrevivido a nuestra... ¡Primera noche! ¡Ele gorite! Así nos morimos por el frío, que así aliamos Eh... Morimos por el frío por un logo Y nada, que la gente nos deje por los comentarios si quiere más episodios Que los que sepan del juego, que seguro que están viendo toda clase de proazos Nos den consejos, ¿vale? Recordad que es gratuito, así que todo el mundo doy por hecho que lo ha jugado ya Además podéis jugar con vuestros amigos, con hasta 8 personas Eh... Y hay crossplay con todas las plataformas En plan... ¿Qué si? PlayStation, PC, Mac y tal Así que bueno... Eh... Todos los que sepan del juego, que nos den consejitos, ¿vale? Y apoyar mucho el vídeo si queréis que os traigamos próximamente otro episodio Para que continuemos con... ¡Legonite! Y así acabar haciendo todo un poblado Que por cierto, si os gusta esta zona, decírnosla y ponemos aquí ya la plaza Y si no, pues... El poblado Pues bueno, seguiremos explorando, ¿vale? Así que... Nos vemos próximamente con más y mejor Porque vamos a comenzar con el pueblo Y a tener un montón de suavos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!